Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos El mundo desafiamos, estamos unidos y enamorados Y aún sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Y tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Ay mi amor, ay nomás pa' que te acuerdes de aquella vez chiquita Tan solo por mirarte se estremecen los hilos de mi alma Tan solo por amarte daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Y tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Ay, qué bonito Y sigues siendo tú, mi sueño eterno Yoójàn Fíjalo Fíjalo Yig Нúmla 연